Hola, bienvenidos al módulo número 3, gestión comunal en la acción, registros que no pueden faltar. Mi nombre es Jessica Martínez y los acompañaré en este recorrido. Mi nombre es Angélica Roballo García. Durante este espacio revisaremos la normativa que rige el uso de los libros de registro y control de los organismos de acción comunal. Mi nombre es Mauricio Chica Holza, soy técnico en aseguramiento de calidad y los estaré asistiendo en el contenido temático de nuestro módulo. Hablaremos de los libros que se encuentran bajo el uso y responsabilidad del tesorero o tesorera, libro de tesorería y libro de inventarios. Los libros que se encuentran bajo responsabilidad y uso del secretario o secretaria son libro de actas de asamblea, libro de registro de afiliados y el libro de reuniones de la junta directiva y dignatarios. Y por último, el libro bajo la responsabilidad y uso de la comisión de convivencia y conciliación es el libro de actas de la comisión.